saludos amigos como están aquí les habla su amiguita sami para todas aquellas personitas que son nuevas por aquí y no nos conocen les doy una súper cordial bienvenida aquí con su amiguita y a su canalito corazones para el vídeo de hoy vamos a estar trasplantando algunas joyas que son súper nuevitas aquí en mi colección y como ya les he mencionado en otros vídeos que pues mi colección de joyas está creciendo así que tenemos algunas que vamos a estar trasplantando así que espero les guste dicho eso los invitamos a que se suscriban a que nos compartan a que nos regales un like a que comentes también te invitamos a que actives la campanita para que youtube siempre te avise cada vez que yo subo un vídeo así que muchas gracias mis corazones y sin más que decir empecemos amigos como están vean aquí estamos con ustedes con otro vídeo más y pues yo muy muy feliz de estar con ustedes aquí con estas hermosuras y vean vamos a estar trasplantando estas cositas lindas pues que son este nuestras joyas o flores de cera como ustedes les quieran llamar estas plantitas amigos ya necesitan trasplante esta que está aquí ya tiene mucho tiempo en esta maceta así que la vamos a poner en otra maceta y pues le vamos a dar un buen sustrato para que ella siga creciendo pues ya que es bien bonita y pues vean aquí está su nombre vean ahí está el nombre ahí está su nombre de esta joya y pues está bien hermosa hermosa les cuento que ella me ha crecido bastante así que imagínense cómo se va a poner después que la trasplantemos bueno esa es una por aquí está otra bien por aquí está otra y pues esta hermosa no tiene esta es una joya graciluz así es como dice su etiqueta joya graciluz y es chiquita vean sus hojitas y sus hojitas tienen como 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 unas manchitas está hermosa si ven está chiquita pero van a ver qué bonita se va a crecer ella también así que la vamos a poner en una maceta bonita para que ella siga creciendo luego después tenemos esta otra que esta si no sé su nombre amiguitos no sé si es su nombre de ella y fíjense que este desde la desde que yo la compré no hace mucho esta la acabo de comprar estas dos amigos estas son aquí es súper nuevas en mí en mi colección pero estoy notando amigos que ya me está dando hojitas nuevas y vean aquí lleva un botoncito para que para florecer está súper chiquito vean qué cosita más hermosa pues bueno entonces sí mis amigos esas son las que vamos a trasplantar pero vamos a preparar el sustrato quise aquí quise aquí preparar el sustrato con ustedes pues para que vean como como yo lo preparo y pues el el sustrato que yo utilizo por eso éste lo quise hacer aquí con ustedes así que entonces mis amigos vean aquí aquí voy a preparar el sustrato en este en este recipiente aquí te ya tengo sustrato universal para plantas de interior plantas en maceta todo eso así que ya ahí agregamos ese sustrato así que ahora mis amiguitos nada más voy a agregar voy a agregar una así vean esta va a ser mi medida así que voy a agregar este voy a agregar uno nada más de este sustrato que este es el Pimax Pimax amiguitos entonces ahora voy a agregar vean voy a agregar una tacita de humos de lumbriz si ven humos de lumbriz voy a agregar una taza ahí se la se la echamos ahora voy a agregar esta es esta es mi medida voy a agregar sustrato para orquídeas vean sustrato para orquídeas voy a agregar una voy a agregar una entonces ahora voy a agregar una de perlita vean una de perlita hay ustedes amigos yo yo usualmente yo no yo no utilizo no lo hago en medidas amigos yo simplemente me me guío por 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 como 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 va quedando esa es mi guía usualmente yo no yo no no utilizo vean entonces aquí nada más vamos a revolver vean bien bien el sustrato y también puse un poquito de de tierra de tierra de datomeas amiguitos nada más por eso de que no les de cochinilla para protegerlas de la cochinilla vean y así así quedó y también le agregué este le agregué carbón amigos el carbón vegetal también agregue carbón vegetal y pues vean amigos así así me quedó así quedó la mezclita está sueltita como les gustan las joyas siento que me le hace falta un poquito más de sustrato para orquídeas que es la corteza de pino lo mismo entonces le voy a agregar una más de para corteza de pino y ya con eso amigos estamos listos con el sustrato siento que a las joyas les gusta mucho el sustrato de corteza de pino no sé por qué siento que les gusta mucho porque no retienen mucha humedad ya se secan y no se pudren entonces amigos vamos a empezar a plantar vean aquí tengo esta maceta esta es una de las que vamos a utilizar esta también esta otra vean voy a utilizar dos de estas y esta que está aquí esta otra pues bueno amigos ahora sí vean vamos a iniciar ya está todo listo para empezar voy a empezar con esta la voy a sacar con mucho cuidado ya que pues ella está chiquita voy a poner un poco de sustrato aquí primero así así y así ahora la vamos a retirar Ahora vamos a ver acion Vean amigos Voy a poner un poquito más de sustrato Por ahí Eso blanquito que le ven ahí Es tierra de datomeas Que yo ahí Coloqué Vean así La vamos a ir Acomodando Para que ella se ponga Hermosa, hermosa Son muy bonitas las joyas amigos Muy hermosas A mí me encantan Es hermoso el mundo de las plantas La verdad Hermoso y agradable Les cuento que hoy Está caliente 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 Es bien temprano En la mañana amigos Y ya está Muy caliente Vean aquí tengo mi agua Mi agüita Este Tiene bastante Hielito Para esta calor Tremenda Esta está chiquita Está hermosa Las hojitas Son súper pequeñitas Pero Este Sus hojitas Se sienten gorditas Y se sienten Este Se sienten así Como Pues como 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 cera ¿Verdad? ¿Verdad amigos? Pues son plantitas de cera Yo creo Por eso Por eso Están así Anda Así Merito Van a ver Qué chula Se pone Ella Ya verán Qué grandota Mirán Qué hermosa Que se nos pone Que se nos pone Ahí quedó La primera Amigos Quedó La primera Así que Vamos Con la Segunda Igualmente Esta maceta Para ella Así Así Amigos También la vamos A Retirar De esta maceta Uy 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 Está como Enredada Amigos No No hay No hay que Jalarle Porque rompemos Las hojitas Las lastimamos Así que Con cuidado Vamos a retirar Sus guías Así Ahí está Ahí quedó Y vean Y vean ella Qué bonitas Qué bonitas Este Raíces Tiene Muy bonitas Sus raíces Así que Les digo Que Les 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 agregue Tierra de Ratomeas Encima A todas Mis joyas Porque Una de mis joyas Está floreciendo Y está soltando Como mucha miel En sus En sus flores Entonces Eso Atrae Las Hormigas Por eso Es que Este Ven Eso blanco Arriba De la De la Planta Porque Eso me ayuda A mí Con las hormigas Por aquí No sé Por qué Si todos Los veranos Este Siempre Hay mucho Nido De hormigas Así que Tengo que Estar Como al Pendiente Con mis Plantas Porque Luego Se Emplagan De hormigas Aquí En la Terraza No Amigos Solamente Allá Enfrente De mi Casa Pues Allá Donde Tengo Tengo Todas Mis Joyas Y Alguna Que Otra Planta No La Quise Plantar En una Maceta Más Grande Amigos Acuérdense Que Este A las Joyas Les gusta Estar En Macetas Este Pequeñas Acuerdo A su Tamaño Gradualmente Las Puedes Ir Cambiando De Las Puedes Ir Cambiando De De Maceta Yo Así Lo Hago Gradualmente Las Cambio A Macetas Más Grandes Acuerdo A Su Desarrollo Y Su Crecimiento Así Le Vamos A Ir Agregando Y Ahorita Mis Amigos Que Termine De Trasplantarlas Las Voy A Regar Las Voy A Regar Con Té De Tecatas De Plátano Ahí Tengo Ayer Hice Bastante Ayer Hice Bastante Para Mis Orquídeas Entonces Me Sobró El Té Entonces Lo Voy A Utilizar Para Regarlas Porque Eso Eso Les Ayuda Mucho Para Que Florezcan Y Esta Ya Veo Que Como Que Quiere Florecer Ahí Ya Trae Un Botón Así Que Yes Yes Que Bien Para Conocerle Sus Florecitas Espero Que Todas Verdad Si Acuerdan De La Joya Kerry Que Que Trasplantamos Les Cuento Que Ya Le Están Saliendo Muchas Hojitas Así Que Eso Es Bueno Muy Bueno Porque Yo La Quiero Quiero Que Me Que Me Crezca Porque También La Quiero Propagar La Quiero Propagar A Para Vender Amigos Las Que Las Quiero Yo Para Vender Así Que Si Ellas Van Creciendo Pues Las Podemos Ir Vendiendo Vean Que Bonita Pues Allí Quedó Esta Otra Y Se Van A Poner Hermosas Hermosas Para Su Mamá Para Que Su Mamá Las Almire Más 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 Amigos Esta Está Un Poquito Más Grande Así Que Vamos A Ver Cómo La Vamos A Trasplantar A Ella Esta Si Está Un Poquito Húmeda Aquí La Vamos A Trasplantar En Esta Maceta Por Ahí De Sustrato Ahora La Cosa Va A Ser De Cómo La Vamos A Retirar De Aquí Va A Ser Un Poquito Difícil Porque Ella Tiene Sus Guías Muy Largas Así Que Voy a Tener Que Retirar Esto Allí Salió Uno Vamos Vamos Retirar El Segundo Este No Se Quiere Salir Ya Salió Vamos Con El Tercero Ahí Lo Sacamos Y Vean Que Las Este Las Guías Están Muy Enredadas En Este Fierro Y No Las Quiero Dañar A Ver Wow Está Está Bien Enredada Ahí Vamos Amigos Ahí Vamos Ahí Lista Listo Por fin Vean Vean Amigos Ella También Está Tiene Unas Raíces Muy Hermosas Guau Tiene Unas Raíces Hermosas Hermosas Y Tiene Un Muy Buen Sustrato Amigos Ella Saben Que Amigos Le Voy A Sacar Más Sustrato Porque Necesito Que Quede Un Poquito Más Onda Por Ahí Ahora Si Mi Niña Hermosa Ahí Quedó Oh Yes Oh Yes Ahí Quedó Perfecta Ahora Ya Nomás Le vamos A agregar Sustrato Alrededor Mira Qué Hermosas Van A Quedar Qué Hermosas Amigos Ahorita Es tiempo De que Los niños Están En casa Están De Vacaciones Y Siempre Se Escuchan Se Escuchan Muchos Niños En El Día A Comparación A Cuando No Están En La Escuela No Escuchas Ningún Niño Vean Así Quedó Ella Que Quede Apretadita Como A ellas Les Gusta Estar Apretaditas Pues Bueno Amigos Vean Aquí Está Nuestro Té De Piel De Piel De De Plátanos O Tecatas O Cáscaras Como Ustedes Le Quieran Llamar Entonces Le Vamos Las Vamos A Regar Con Este Té Vean Voy A ir Echando De Poquito De Poquito Luego A Este Acá Vean Vean Amigos Aquí Tengo Más Así Que Le Vamos A Ir Poniendo Poco A Poco A Las Demás A Esta También Vean Acá Tengo Más Así Que Les Voy A Ir Agregando Poco A Poco Así Nomás Para Que Arranquen Y Se Pongan Hermosas Amigos Yo Creo Que Esta A La Mejor La A La Mejor La Voy A Poner La Voy A Trepar Le Voy A Hacer Algo Para Trepar La Que Yo Tengo La Sensación Amigos Que Esta Esta Joya Se Va A Poner Muy Grande Porque Cuando Yo La Compré Solo Tenía Poquitas Hojitas Arriba Igual Que Esta Y Vean Como Esta Así Que Yo Creo Que Eso Es Lo Que Voy A Hacer La Voy A Le Voy A Hacer Un Este Algo Para Detenerla Para Que Ella Se Trepe Ya Ven Que Las Joyas Son Son Trepadoras Entonces A lo Mejor Lo Hago Así Este Tengo Varias Yo Creo Que En Algún Futuro Eso Es Lo Que Voy A Estar Haciendo Las Voy A Ir Trepando Este De Esa Forma Porque Es Que Ellas Si Pueden Crecer Muy Muy Grandes Amigos Las Joyas Uff Ellas Pueden Crecer Grandísimas Así Que Imagínense Si Tienes Una Por Muchísimo Tiempo Si Crecen Claro Que Si Y Pues Vamos A Ver Cómo Les Va Amigos Ya Por Ahí Les Voy A Estar Contando De Cómo Nos Van A Nos Van A Ir Creciendo Ya Se Las Iré Mostrando En Videos Futuros Y Pues También Este Este También Pues Ya Las Iremos Pasando Macetas Más Grandes Aquí Con Ustedes Ya Saben Ya Saben Que Me Gusta Compartirles Todo Todo Lo Que Sucede Aquí En Mi Jardín Y Pues Bueno Amigos Pues Espero Les Haga Gustado Este Bello Trasplante De Mis Joyas Que Pues Va Creciendo La Colección Y Me Da Mucho Gusto Así Que Muchas Gracias Por Acompañarme Y Que Dios Me Los Bendiga Feliz Viernes Para Todos Corazoncitos Pues Hasta Aquí Llegó Este Bello Video Espero Que Les Haga Gostado Estas Hermosas Joyas A Mi Me Encantan Me Encantaron Y No Puedo Esperar A Verlas Crecer Así Que Corazoncitos No Se Les Olvide Suscribirse Si Eres Nuevo Por Aquí Si No Lo Has Hecho Te Invitamos A Que Te Suscribas A Que Nos Compartas A Que Quiero Y Los Veo En El Próximo Video T T T T T